...información siempre en vivo en qué está pasando. Muy bien amigos, hay una polémica también que está presente sobre lo que es las fórmulas para bebés sin el etiquetado de los octógolos. ¿Por qué hay esta polémica? Se lo vamos a consultar directamente a nuestro compañero Dean Cárdenas, que se encuentra en el cercado de Lima para que nos amplíe esta información tan valiosa, sobre todo para las madres de familia que tienen a sus bebés recién nacidos. ¿Cómo estás Dean? Muy buenas noches. ¿Qué está pasando con las leches fórmula y el etiquetado? Muy buenas noches. Gracias Romy, gracias Gastón. Buenas noches. Hasta este 30 el Ejecutivo tiene la posibilidad de promulgar u observar una norma por la cual estas fórmulas para alimentar a los niños no lleven estos octógonos, que son muy importantes porque dan la información acerca de si el producto es alto en azúcar en este caso. Estamos con la nutricionista Mayra Agaray que nos va a informar o opinar acerca de ello. O sea, ¿es conveniente que no lleven octógonos estos productos? Hola, bueno, es muy importante que todo producto en sí lleve los octógonos, en especial los productos que son para bebés. ¿Y qué ha ocurrido para que se dé de que en este caso estos productos no los lleven? Bueno, en este caso ya sería un tema interno de ellos el por cual no toman esa decisión que es muy importante. Nosotros como padres, porque no solamente hablo como nutricionista. Se refiere con eso. Exacto. Nosotros como padres es muy importante saber qué productos estamos eligiendo para nuestros pequeños. Este caso, hablaba de este producto en sí, que es conocido como fórmula, pero que son sucedáneos de la leche materna. ¿Por qué deberían llevar los octógonos? Uno es porque los menores de un año no pueden consumir azúcares. Y a la mayoría de esos productos lo contienen. Entonces, nosotros como padres, antes de comprar algún alimento, es necesario tener la información clara para hacer nosotros ya comprarlo y saber qué es lo que estamos dando a nuestros pequeños. Y el televidente ya sabe que hay productos altos en azúcar, o altos en sales, o en grasas, que advierten usando el octógono. ¿Esto también debería de llevarlo? Exacto. Porque es importante nosotros el de poder elegir, ya sea una fórmula A, fórmula B o fórmula C, para que nosotros podamos usarlo para nuestros pequeños. De por sí, en todo tema, es que sí es muy importante que todo producto, en especial para los niños, sí o sí tengan los octógonos para que los padres tomen la decisión en comprarlo o no comprarlo. Porque ya hay base legal. Hay base legal para que lleven los octógonos. Exacto. Ya lo hay. Simplemente es cuestión de que se apruebe y que esto se cumpla, ¿no? ¿Y qué pasaría si efectivamente lo promulga el Ejecutivo? Bueno, en este caso ya, como nutricionista, es donde nuestro colegio debe de pronunciarse para poder apoyar, ¿no? ¿Apoyar para qué? Para que todos nosotros podamos tener esta información. Y podamos también nosotros a la par apoyar a los nutricionistas también para que esto se cumpla. Bueno, los nutricionistas ahora, considerando pues esta actualidad, sabemos qué es lo que nos hace bien, nos hace daño, nos hace mal. Y es por ello el énfasis en que los productos, cualquiera, nos adviertan de si es bueno o no y será elección de la persona si lo consumen. Exacto, ¿no? Ya nosotros, teniendo la información del producto, si es alto en grasa, alto en azúcar, nosotros ya somos quienes decidimos y somos conscientes de qué producto estamos comprando, consumiendo o brindándolo a nuestros pequeños. Entonces, para concluir, Romy Gastón, es importante, porque hasta mañana es 30 de mayo, día en que el Ejecutivo, cumplido el plazo que ya se conoce, tiene la posibilidad de promulgar o de observar esta norma, por la cual estos productos sucedáneos de la leche materna lleven o no lleven el octógono que avisa sobre el contenido de azúcar, en este caso, del producto. Adelante ustedes. Muy bien, Din, muchísimas gracias. Es nuestro derecho a estar informados, ¿no?, sobre el contenido de lo que vamos a comprar. Muy bien, con esto, Gastón, es tiempo de irnos a una breve y rápida pausa comercial. ¿Qué está pasando? Volvemos.